Esto que voy a cantar La primera persona es un hombre a todo dar En el cine de Michigan, ahí Merito es nacido A nada le tiene miedo, es amigo del amigo No conoce mucha gente, ahí en Estados Unidos Trabajó para el gobierno, ocho a diez años nomás En China paró su pueblo, nunca se le va a olvidar Y esto con la mala suerte, ya la cárcel fue a parar Lo echaron injustamente, nada se le comprobó A los dos años y medio, el de la cárcel salió Se lanzó a presidente, de China paró y ganó Gracias a su buena suerte y forma de trabajar Ahora ya es presidente, ahí en su tierra natal Siempre ayudando a su gente, con gusto y humildad Vive su vida tranquilo, feliz se pase en su pueblo Tiene amigos donde quiera, porque es derecho y sincero Manda saludos al chulo, tú sabes cuánto te quiero Manda saludos al chulo, tú sabes cuánto te quiero Manda saludos al chulo, tú sabes cuánto te quiero Con gusto ya me despidió, ya es parte de cantar La historia de un gran amigo, él es el compas aburrido Que por Dios es bendecido Manda saludos al chulo, tú sabes cuánto te quiero Gracias.